Hola a todos, soy Juanita Rodríguez, Viceministra de Economía Digital del Ministerio TIC, y hoy quiero compartir con ustedes algunos cambios en el proceso de condonación en las becas crédito de Mintic e ICTEX que van a hacer que el proceso sea más fácil. Se han aprobado cambios en el reglamento operativo y en el instructivo de condonaciones para hacer el procedimiento mucho más fácil. Pueden consultarlos en la página talentoti.gov.co. También encontrarán una plataforma que va a permitir hacer todo el proceso en línea. Van a poder subir los documentos e ir siguiendo pasos hasta terminar exitosamente la condonación. Para cualquier duda sobre el proceso de condonación o sobre la plataforma, hemos dispuesto también una línea nacional en donde personas estarán atentas a cualquier duda que puedan tener. Clave el mensaje, ustedes son Talento TI, los necesitamos y queremos terminar este proceso con ustedes.